En las instalaciones del segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea se realizó el cronograma del control político. El primero fue el que pasara al tablero será el secretario de Gobierno. La mesa directiva de la Asamblea Departamental instaló el segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea, donde se iniciará un control político por la ola invernal que se está presentando en Arauca. Sí, el día primero de junio se instalaron el segundo periodo de sesiones ordinarias instalada por la doctora Erika Parales, gobernadora encargada, y vimos la armonía que tienen todos los diputados para ayudar a dinamizar la economía del departamento de Arauca. En eso estamos preocupantes también la ola invernal y es preocupante por varias razones. La ley dice que los primeros que tienen que señalar problemas de su territorio son los alcaldes, pero somos conocedores de que los alcaldes no tienen todos los recursos para tanta problemática. ¿Qué hace el departamento? Un complemento a los alcaldes. Pero si no agrupamos los recursos entre alcaldía y gobernación y hacemos un solo conjunto, pues yo creo que cada quien estamos por su lado y nos estamos priorizando las obras. Por eso se invitó para el 16 de junio al secretario del gobierno departamental de octubre del Peña con los secretarios de gobiernos municipales para que entre todos miremos qué recursos tienen, qué recursos tiene el municipio, qué recursos tiene el departamento y prioricemos las obras y decir a araucanos que la plata que tiene el departamento de Arauca no alcanza para tanta problemática. Lo que tenemos que hacer como dirigentes políticos es ir a buscar recursos de orden nacional. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Marco Somoza, aseguró que preocupa que algunas plantas procesadoras aún no se han terminado estas obras en el departamento. No, preocupante, preocupante y es un llamado aquí a los alcaldes y a quienes les compete ese tema de las plantas de procesadoras de alimentos, como la de plátano y como la de eléctodos. Ya llevamos, entramos a 18 meses de ese mandato, cierto, en el mes de junio y más años anteriores del otro mandato de esas plantas y hasta el momento no sabemos cómo va. O sí sabemos, pero cada vez que hacemos una reunión nos dicen que vamos en esto, pero queremos en qué etapa va, cuándo se va a solucionar. Necesitamos esas plantas ya, rápido. Si es que necesitan más plata, aquí aprobamos la vez pasada unos recursos para la de plátano. ¿Qué está pasando? Es culpa del contratista. Busquemos, o sea, necesitamos que los secretarios, tanto los alcaldes y secretarios del gobierno departamental de Agricultura, pues nos digan qué podemos ayudar. La verdad a mí me parece mucho tiempo para estas plantas para que inicien a elaborar. Yo creo que esas dos plantas nos ayudan, Carlitos, a qué? A dinamizar la economía del departamento de Arauca. Pero venga, pongámonos a ellos y vamos a los araucanos cuando la vamos a empezar a hacer. El líder político manifestó que por el paro nacional y cívico en Arauca ha aumentado la crisis económica en esta región del país. Sí, claro. Pues según las noticias que nos hicieron, que me dio hoy por Caracol y RCN, pues se manifestaron que ya levantaron el taponamiento de las vías. Eso es un paso supremamente importante y que se reunían todos estos días con el gobierno nacional y la gente del paro a tomar decisiones. Dios que le repito, cada vez que ustedes me preguntan, que lleguen a un acuerdo, que se sientan, pero que con los acuerdos se cumplan tanto de una parte como de la otra parte. En la Asamblea Departamental ya se realizó un cronograma de citaciones e invitaciones a funcionarios del gobierno departamental a control político.